¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J, Fútbol and Fan. Atención, vamos con ese fichaje de Mbappé al que le ha salido un pero en el Real Madrid. Vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente, sabéis que ayer en el chiringuito, ni más ni menos que Paco Bullo, ahora ya cada uno que piense lo que quiera, que parece que tiene o cuenta con algún tipo de información procedente de París, porque no es la primera vez que dice que el jeque ha hablado con él o le ha transmitido cosas o le han llegado cosas, o sea que de alguna manera tiene algún tipo de filtro o filtrador, o chivato, o topo en el París Saint Germain o en París, que le facilita, pues, información que suele ser bastante interesante. Otra cosa es que esté contrastada o no, pero en cualquier caso es lo que dice Paco Bullo. Pues en opinión de Paco Bullo, por lo menos por la información que él tiene, Kylian Mbappé ha decidido que efectivamente va a jugar en el Real Madrid y que eso seguramente va a ocurrir la temporada que viene. Pero, y aquí viene lo bueno, el PSG no va a escatimar en ofrecerle a Kylian Mbappé el mejor contrato de la historia, no solo del club, sino también de muchos clubes europeos, con el fin de que no salga. Es decir, lo que dejó Paco Bullo en el aire fue precisamente que Kylian Mbappé fuera a llegar el año que viene al Real Madrid. Es decir, me explico, el jugador quiere venir, el Real Madrid quiere que venga. Sin embargo, el PSG podría cerrarse en banda hasta el punto de no dejar marchar al jugador hasta la finalización total de su contrato. Es decir, preferiría incluso perderlo gratis antes que recibir ningún otro tipo de traspaso, transferencia y que se fuera el año que viene. La carta que está jugando ni más ni menos el PSG es la de ofrecerle un megacontrato que tiene que aceptar sí o sí. Es el todo o nada, o aceptas o no te vas hasta que se te acabe el contrato. Aunque yo tenga que perder dinero, esa es la filosofía del PSG según Bullo, aunque yo tenga que perder dinero, tú de aquí no te mueves. Así que mucho ojo porque este pero es un gran pero y lógicamente pondría contra las cuerdas a un Real Madrid muy necesitado de ataque, muy necesitado de nitroglicerina arriba, muy necesitado de un jugador referencia y muy necesitado ni más ni menos que del propio Kylian Mbappé que es un jugador que ya ha demostrado que quiere venir al Real Madrid. ¿Que su decisión es firme? Lo es. ¿Que él está más que convencido de que va a jugar de blanco y de que va a triunfar en el Real Madrid? Lo está. El gran problema viene precisamente porque los directivos del PSG no contemplan semejante opción. Muy al contrario, lo que contemplan los directivos del PSG es simple y llanamente te vamos a llenar, forrar de dinero, incluso igualando a Neymar o incluso superándolo con tal de que te quedes. Entonces queremos que seas de alguna manera el líder del PSG, el líder de nuestro proyecto y por eso no queremos que te vayas al Real Madrid. Y si nos decepcionas, si acaso estás pensando en salir, si acaso estás pensando en que tus días aquí se han acabado y que quieres jugar en el Real Madrid, entonces te vamos a hacer la vida imposible hasta que finalice tu contrato. No te lo vamos a poner nada fácil y desde luego tú de aquí no te mueves hasta que se termine el último día de contrato allá por junio de 2022. Así que el Real Madrid va a tener que ser muy cuidadoso, extremadamente cuidadoso, en lo que a las negociaciones por Mbappé se refiere. Porque cualquier movimiento en falso, cualquier mal pisada, le puede costar ni más ni menos, no solo al Real Madrid, sino también al jugador, que todo se paralice hasta el año siguiente. O sea, que mucho ojo con lo que se negocia y lo que se ofrece. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun. ¡Suscríbete al canal!